¿Es la primera vez que vienen a hacer el camino ustedes? Sí, sí, la primera vez. ¿Y les gusta? Sí, claro, les encanta. Sí, muy bien. Con el camino hay que tener mucho cuidadito, porque el camino es algo mágico. Te atrapa como un pulpo gallego, como si tuviese siete o ocho pies, y después... No le entienden, no le entienden porque hablan inglés, pero yo eso lo traduzco. Ajá. They say the camino is like an octopus, Galician octopus, that it grabs you and you cannot get anyplace else. Yeah, it's addictive. You know, it's addictive. You also said it was a magic. Yeah, yeah. Entonces, ¿y luego el pulpo ya no te deja o sí? Te suelta porque te suelta para que respires, porque si no, no goza. Y cuando te das cuenta, al cabo de tres, cuatro años, sientes la necesidad de sentirte atrapado otra vez. Por esa magia del camino, por el embrujo de Galicia, por las meigas, los trasgos y eso. Muy bien. Muy bien. Pues... Explícale eso. Yo quiero que sepan que se encuentran en la región más mágica, más rica del mundo. No hay otra. Tenemos dos mares, tenemos miles de variedades de pescado, tenemos todo tipo de carnes, tenemos fábricas de grandes barcos de toda la vida. Los profesionales de la pesca más importante, artesana y moderna. Una combinación. Que se me olvida, porque ahí dice muchas cosas. Le tengo que ir poco a poco. He said this region is the most important region in the world, the most magic, and they have two... The best of everything. Yes, they have two oceans, you know, which is the Atlantic and the Cantabric. The food is absolutely amazing, a thousand different species for the fish and seafood and really unbelievable. So, les explicas que la Galicia pasó de ser la Galicia de miles de años atrás, de millones de años, pegó el salto a la modernidad. So, this province, you know, which is Galicia, jumped from thousands of years of history to the modern times and thus made Galicia specials as well, you know, because it was not stuck on the back, on the past. Now it's a modern city with a lot of things to offer to people, you know. Mi hermano Jesús fue el primer universitario del pueblo en la vida. So, in this town, his brother, he was the first person in the town to go to the university. Ingeniero agrónomo. He's an agronomist, ingeniero. Y yo, con un candil de gas, le alumbraba de noche para hacer los deberes. So, he helped the brother at night time with a little oil, gas, lamp for him to be able to study, you know. So, they have the windmills that is very ecological because it's not... Eficientes. Yes, it's biologic, I mean, not biologic, but... Clean energy. Yes, clean energy. We have two torres en fase experimental que equivalen a 10 de las primeras, dos torres únicas en el mundo que producen energía por 10, una por 10. So, they have here a couple of towers that are unique in the world and so the production is like 10 times what they have before and it's ecological as well, you know, like not the environment, perfect for the environment and all these things. Bueno, tenemos que seguir hacia adelante porque vamos a palas del rey hoy. Entonces... ¿No tiene ninguna pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? Por ejemplo, alguien me preguntó qué edad tienen los dos terneros que están aquí. Son de dos meses, dos meses. Esa parece más poquita. Y ella es más ovecita, ¿no? Esa es un país y medio. Sí, ese sí tiene como un mes y medio. Sí, a month and a half and two months. Las tenemos también en campo, están en las fincas, tenemos 70. Estas salen por la tarde a pastar también. Tenemos 70 coches en el país, en una forma.